¿Qué tal? Buenas tardes. Miren, el día de hoy les vamos a platicar sobre algo que es bien importante lo que nos escriben cotidianamente a nuestra página YouTube, a las redes sociales, sobre las cuatro causas principales de infertilidad en la mujer. Recuerden, saber es poder. Entonces, vamos a platicar las primeras causas, ahorita las vamos a mencionar. Son, generalmente las puse en cuatro, habrá una quinta por ahí, que son los tumores ováricos o que son los miomas o los pólipos, las cuestiones anatómicas del útero. Prácticamente están más o menos empatadas con la endometriosis. Lo dividimos así para que lo entendamos CT, que es síndrome de ovario poliquístico, la edad de la mujer, endometriosis y factor de trompas tubáricas. Miren, en un estudio de España que sacaron con algunas, digamos, ideas o más bien cómo percibía el médico los factores en porcentajes, ellos ponen a la edad arriba con un 25%, el síndrome de ovario poliquístico 11%, 7% factores tubáricos y 13% endometriosis. Obviamente eso es en España. En México, yo les quería mencionar, creo que está un poquito más invertido porque sí, la edad ya es una de las principales causas de infertilidad. De hecho, yo creo que es la primera porque nuestros pacientes acuden arriba de 36 o 37 años de edad apenas a buscar un embarazo. Pero en segundo término está el síndrome de ovario poliquístico. Recuerden que la paciente latina tiene una mutación ahí genética que hace que las adolescentes y las mujeres en edad reproductiva tengan edad o tengan características de ovario poliquístico que lleva a connotaciones de infertilidad que vamos a mencionar una cada una. Después, el factor tubárico. Creo que estas dos están muy empatadas, o sea, a lo mejor, más o menos un 20% de nuestras pacientes que acuden a la producción asistida por infertilidad. Trompas tubáricas y ovario poliquístico están empatados. Y una cuarta que es la endometriosis. Ahí sí le podemos poner un asterisco o un signo de interrogación porque puede ser la endometriosis o puede ser también los factores uterinos, principalmente miomas o pólipos. Entonces, ¿qué es bien importante? Recuerden, ya habíamos hecho una plática de ovario poliquístico, si les gusta buscarlo en YouTube o en nuestro canal de Grafam. El síndrome de ovario poliquístico principalmente tiene dos alteraciones. Una, las mujeres no ovulan y obviamente tienen ciclos de oligomenorreas. Es decir, son pacientes que cotidianamente dicen, oye doctor, yo cada vez que voy a arreglar son un mes y medio, dos, o pueden pasar hasta seis meses. ¿Por qué no arreglan? Que eso se llama oligomenorreas. Porque no ovulan. Y si no ovulan, obviamente no tenemos ese huevito que va a fecundar y por ende vamos a tener el problema de infertilidad. Sin embargo, recuerden, son pacientes que pueden tener acné, o sea, muy abundante, aunque ya vayan pasado a la adolescencia. O sea, oligomenorreas, como habíamos dicho, acantosis nigricans, hirsutismo y obesidad. Entonces, la acantosis nigricans es una pigmentación más oscura, generalmente en los pliegues del cuello, de las axilas o de la cara interna de las ingles. El hirsutismo son pacientes que tienen un poquito más de vello de distribución androgénica, o sea, en la región del pubis. Y obesidad centrípeta igual, tienen una obesidad muy parecida al hombre, que es como la clásica llantita. Edad. Aquí es bien importante resaltar, siempre nos preguntan si la edad es una causa o es importante en la reproducción asistida. Y la contestación es sí. Hoy por hoy, las mujeres retrasan un poquito más la idea del embarazo, se casan más tarde para hacer su vida profesional, encuentran un trabajo, empiezan a trabajar y quieren embarazarse ya más después de los 36, 37 años. Entonces, recordar que a partir de los 40 años, la posibilidad de embarazo de forma espontánea es menor del 5% por ciclo de ovulación. ¿Qué quiere decir? Que si comparamos una mujer de 40 años con una mujer de 30, la mujer de 30 se va a embarazar más o menos 20% por cada 100 en cada ciclo ovulatorio. Y la mujer por arriba de 40 van a ser menos de 5 mujeres por cada 100. Entonces, es bien importante acudir con el doctor en el momento que tengamos 36 o 37 años, acudir con nosotros para hacer una valoración integral. Recordar que podemos hacer un conteo folicular, o sea, de forma basal con un ultrasonido vaginal, ver si tenemos más de 5 o 6 folículos basales en cada ovario. Y otra hormona o un marcador indirecto es la hormona antimuleriana. La hormona antimuleriana lo que hace es darnos un pronóstico de qué tan buena va a ser la respuesta ovárica o qué tanta reserva ovárica hay. Generalmente a nivel mundial, que es el grupo Poseidón, lo que hace es ver edad, folículos con teoantrales y la antimuleriana para sacar más o menos una tabla y ver cuál es el pronóstico reproductivo de esa mujer. Ahora vamos a platicar sobre las trompas de falopio. Ya también hemos platicado un poquito del factor tubárico solo, pero ahorita lo que queremos mencionar es que las trompas de falopio son los oviductos que conectan al ovario con el útero y por ahí se capta el ovocito y ahí fecunden el tercio distal, el espermalóbulo, se forma el cigoto y después el desarrollo celular de ese cigoto dura 4 días 5 en la trompa para caer al útero e implantarse. Entonces, hay múltiples causas o múltiples factores que pueden alterar el oviducto, ya sea obstruyéndolo, inflamándolo o también haciendo que haya un mal funcionamiento de los cilios y de la producción del moco a nivel tubárico. Infecciones son lo más frecuente, algunas enfermedades de transmisión sexual, la inflamación pélvica inflamatoria, que bueno, nosotros afortunadamente lo vemos muy poco, pero sí tiene que ver, depende de la región o del estatus socioeconómico de la paciente para que la enfermedad pélvica inflamatoria sea un poquito más alta de lo que uno cree. Cirugías previas, pacientes que se han operado ya sea de cesáreas, que se han quitado miomas, que se han hecho inclusive apendicectomías o pacientes que dijeron, oye, yo tuve un abdomen agudo y cuando entraron la apéndice ya se había roto. Esos pacientes tienden a hacer también obstrucciones tubáricas. Tiendas, anomalías uterinas, digo anatómicas de la trompa, la endometriosis como tal, por eso les decía trompa y endometriosis van muy de la mano casi siempre. Operaciones de trompas, luego a veces nos preguntan, bueno, es que a mí me ligaron, pero nada más me hicieron un nudo. Si eso tiene menos costo, más costo para una recanalización. Aquí lo importante no es que si es una cirugía o una ligadura de las trompas el costo que se cobra. Hay que recordar que las trompas de falopio, el oviducto solo mide un milímetro de diámetro. Entonces es una cirugía realmente, pues una cirugía reconstructiva, estética y es muy laboriosa. Entonces la importancia de la cirugía, de la recanalización, depende como lo hemos dicho, si te quemaron, si no te quemaron, si te ligaron o te cortaron. Pero de la habilidad, de la destreza y obviamente de cómo hagamos esa reconstrucción para que tengamos mejor pronóstico de que la trompa quede permeable. Entonces sí es importante que pacientes que ya se operaron, sí se pueden recanalizar. Hay que ver cuántos años tiene, cuántos años ha pasado de la cirugía y si vale la pena hacer una recanalización o es mejor irnos directamente a una técnica de invierno. Por último, la endometriosis. La endometriosis es una patología que a nivel mundial es de las principales causas de ausencia laboral en la mujer en edad reproductiva. Porque uno de sus principales síntomas o manifestaciones es dismenorrea, o sea, dolores moderados intensos durante el ciclo menstrual que inclusive incapacitan a la paciente aún con analgésicos y antiinflamatorios. El dolor no las deja moverse en dos o tres días. Entonces la endometriosis, hay que recordar que el útero en su cavidad adentro tiene ese tejido que recubre que se llama endometrio. Ese endometrio solo tiene que estar adentro, pero en ocasiones hace como pequeñas siembras o semillitas afuera del útero, en las trompas de falopio, en el peritoneo, en el epiplón o en los ovarios y se le llama endometriosis. Entonces hay que ver dónde están extendidas esas lesiones de edad de la paciente de que aparecieron con la dismenorrea, la variedad satisfecha o no, o sea, si una paciente quiere embarazarse o no. El manejo terapéutico de la endometriosis es muy individualizado, o sea, es particular si una paciente ya tuvo hijos, sigue con dolores menstruales, tiene endometriosis, a lo mejor solo se trata con alguna progesterona de segunda fase. Si una paciente está iniciando su vida reproductiva y tiene dismenorreas y se diagnostica una endometriosis o un quiste endometriósico, a lo mejor vale la pena hacer un procedimiento quirúrgico, como lo hemos mostrado en la plática de cirugía o tumores benignos de ovario. Aunque no es una enfermedad autoinmune, tiene características similares como inflamación y bajas defensas, sí. O sea, la endometriosis, yo siempre le digo a mis pacientes, es como si fuera un hongo o una humedad que empieza a proliferar y al hacer esas siembras, lo que hace es que se inflama y además hace ciertas adherencias, entonces a veces se pega el intestino con el ovario o se pega el útero al ovario o se pega la cara posterior o el epiplón al ovario y a las trompas y entonces genera una enfermedad pélvica inflamatoria, pero no infecciosa, sino nada más de un proceso autorregulado, inmunológico o inflamatorio. Entonces, por último, hay que recordar, en reproducción asistida, las causas de infertilidad en la mujer son muchas, pero las cuatro principales, y podríamos poner ahí una quinta que no aparece aquí, que son los tumores benignos de útero, que son miomas o pólipos, está el síndrome de ovario poliquístico, la edad es muy importante, ¿y cuándo? Después de los 36 años de edad. Factores tubáricos, aunque te hayan operado o no te hayan operado, pueden estar tapadas las trompas y la endometriosis. Por favor, si tienen alguna duda, recuerden en CAFAM ya tenemos 14 años haciendo tratamientos y sueños cumplidos, llámenos, escríbanos, podemos hacer una consulta virtual si quieren una segunda opinión, o acudan con nosotros y tenemos un sinnúmero de especialistas, además de que podemos atender todos los problemas de infertilidad, reproducción asistida, de baja complejidad, alta complejidad y sobre todo tratar de manera individual cada caso puntual, en particular si es ovario poliquístico, en particular si es endometriosis, edad de la mujer o factores tubáricos. Saber es poder, escríbanos, estamos para ayudarte. Traducido por Marie Arias